Música Aquí estamos con la literatura de Norteamérica. Bueno, de Estados Unidos, porque si dices Norteamérica se pueden enfadar algunos. Sí, México y Generala también son Norteamérica. Claro, claro. Eso me pasó en una anécdota en una ocasión. Me dijo que era americano, y yo decía de Colombia, y dice, no, no, americano. No, americano, ya dice, de Norteamérica, y yo digo, ¿México? ¡No! México es Norteamérica. Y Canadá es más Norteamérica todavía. Nada más, todavía es más América del Norteamérica. Canadá más América del Norteamérica. Bueno, Alaska. Estados Unidos también se llama Estados Unidos de México, o sea que... Efectivamente, Estados Unidos de México. Estados Unidos de México y Estados Unidos de América. Estados Unidos mexicanos. Eso está diferente, sí. Bueno, empezamos por Mark Twain. Literatura de los Estados Unidos. Mark Twain, Mark A2, que no es su verdadero nombre. Ah, no es su verdadero nombre. No. Mark Twain es el grito de guerra que daban los barcos del Mississippi. Mississippi es un río que baja y sube mucho de nivel. Entonces, aquellos grandes barcos de las ruedas por fuera, ¿verdad?, que cruzaban el Mississippi hacia arriba y hacia abajo. Llevaban en la prueba un tío con una sonda y daba la marca de la sonda. ¡Marca 2! ¡Marca 2! ¡Marca 2! Pero cuando marcaba uno se paraba, porque corriabas el riesgo de encallar. Y Mark Twain, que se crió a orilla de Mississippi, oía siempre esa frase, ¡Marc Twain! Y dijo, yo, Mark Twain. Yo, Mark Twain. Por eso escribió su Huckleberry Finn, el saludo de Tom Sawyer, todo que tiene mucho que ver con el río. Todo son aventuras, que el río es un poco el común denominador de todo ello. Tú le guías cuando eras joven, me refiero cuando eras pequeño a esas novelas. Traemos a Mark Twain precisamente con Wilson el chiflado. Esto, en mi línea de traer los libros menos conocidos de los grandes autores, claro, si traía la historia de Tom Sawyer o Huckleberry Finn o cosas así, no tendría demasiado originalidad. Claro. Entonces, esta es una historia divertidísima, divertidísima, como casi todas las demás no hay, que narra el intercambio de una madre blanca y una madre negra con sus hijos. A partir de ahí te puedes imaginar, según dice él mismo, se podría haber llamado los gemelos perfectos, pero no, lo llama Wilson el chiflado. Y la situación es destornillante. O sea, la situación de la madre blanca y la madre negra que cambian a sus hijos, intercambian a sus hijos en la cuna, pues es realmente desternillante, ¿no? El resultado final es que es muy curioso. Mark Twain, que era una persona que miraba mucho, miraba mucho a su alrededor y aconsejaba constantemente a la gente, decía eso de aprovechate de los errores de los demás, porque nunca vas a vivir tanto para equivocarte tanto tú solo. Claro, claro. Aprovechate... Nadie, nadie, no. Nadie hacemos caso a Mark Twain, nadie... No, la gente prende a golpes contra la pared y hay algunos que tienen la cabeza muy dura y necesitan... Eso es a mí, a mí eso. Nadie mira eso, pero ahí quedan las obras y la vida de Mark Twain, que me parece muy interesante. Un gran escritor norteamericano, sin duda. El siguiente, muy cinematográfico, ¿no? Y curioso también, porque se conoce mucho la película, pero no el libro, ¿no? Aquí es justo el fenómeno es al revés. Primero hemos conocido la película de Forrest Gump y luego hemos descubierto que también era una novela. Curiosamente, como la película está muy bien hecha y es muy larga, pues recoge muchísimos aspectos de la novela, que la primera tampoco es tan densa, tampoco es tan grande, tampoco es... Pero no es como aquella versión de Guerra y Paz de León Tolstoy, que hicieron los rusos, en tres fases de tres horas cada una, que reproducía línea, línea, coma, coma, el escrito de Tolstoy. Y el príncipe, yo supongo, avanzaba por la meda, veías al príncipe, yo supongo, avanzando por la meda, insufrible. Y Forrest Gump, que todo el mundo ha visto la película probablemente, pero si leen la novela, pues se van a encontrar con que las... se ha respetado muchísimo la trama original y la enseñanza es la de siempre, ¿no? Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes cuál te va a tocar. Bueno, tiene... hay cierta filosofía dentro de esa frase, mucha. Mucha filosofía, sí. Se invirtió su dinero en una tienda de frutas y ahora sois multimillonario. Es una tienda que tiene una manzana, se llama Apples. Sí, 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 sí. Ahí estás haciendo la comparación con lo de las gambas, ¿no? Sí. Con lo de... Bueno, primero se metió a gambero, pero luego... Ah, sí, a gambero. Lo que sacó de... con buba, lo que sacó de ganar dinero con buba, lo invirtió en esa frutería. ¿Qué opinas de eso que dicen por ahí las malas lenguas? Que Naiko Adidas o no sé qué estaba detrás de la película, porque cuando él aparecía corriendo, aparecieron unas zapatillas, no sé si de marca Naiko Adidas o una marca tal. Y que entonces todo era un complot para vender zapatillas. En todas, sí, sí. Cospiranoicos los hay en todas. Yo he oído cosas, vamos, de lo más peregrino, ¿no? Mira, no. Ha dicho uno, antes de ir a Marte tendríamos que volver a la Luna. Y me dicen, no, no, antes de ir a Marte tendríamos que ir a la Luna. A la Luna, claro. Porque no hemos ido. Todo se rodó en un estudio por Stanley Kubrick. Vamos, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Bueno, pues todo el mundo tiene su verdad, su versión y su no sé qué. Bueno, pues efectivamente... ¿Tú eres de los cospiranoicos o no de todo? No, yo soy... Mira, cuando vas en un barco y cambia el viento, el pesimista dice, joder, ya cambia el viento. El optimista dice, bueno, 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 ya volverá a cambiar. Y el realista ajusta las velas y se aprovecha de la nueva dilación del viento. Pues eso es. Me parece que no hay que ser ni optimista ni pesimista. Un vaso no está medio lleno o medio vacío. Está a la mitad de su capacidad. A la mitad de su capacidad. Ya está. No, está medio lleno. No, está medio vacío. La visión real es que está a la mitad de su capacidad. O al 30% o al 60%. Capacidad y tiene una ocupación. Punto. Y intentar justificar las cosas de un punto de vista fatalista o al contrario. Mundo de yuppie, pues me parece una postura muy digna y muy respetable. Pero no es la mía. Me parece que es mucho mejor tener los pies en el suelo y tratar de... ¿Qué ha cambiado el viento? Pues ajustémonos al viento. Si yo no puedo manejar los factores externos. Como no los puedo manejar, pues ¿qué puedo hacer? Adaptarme como pueda. Pues ya está. O sentarme también. O sentarte, claro. Claro, hay gente que sueña y tengo un sueño, tengo un sueño, tengo un sueño. Y dice, bueno, pues haz algo, ¿no? No, a ver si se cumple. Pero bueno, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo te va a tocar la lotería si no compras el décimo? Ese es el chiste, ¿no? El que iba a la iglesia y pedía, 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 pedía que le tocara. Y al final, al cabo de unos años, aparece Dios y le dice, bueno, pero por lo menos compra, ¿no? Por lo menos compra. Entonces, la de Forrest Gump es una relación de suerte. Todo lo que hacen sale bien. Incluso el amor de su Jenny, ¿no? Le sale bien, pero a ver. ¿Y cuál es el mensaje realmente de Forrest Gump? Un poco superar la adversidad a las limitaciones. El mensaje de Forrest Gump, el que yo entendí, es que todo lo que ocurre, muchas veces ocurre sin que nos demos cuenta. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, siempre ocurre sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. Esto ocurre y ha ocurrido y ya está. Y no lo puedes evitar. Y como puedes evitarlo, pues chico, carpe diem, ¿no? Carpe diem, claro. Vive ahora, vive ahora, estás pensando, ay, si mañana es, no sé. Por Forrest Gump pasan, Elvis Presley, al que le he enseñado a bailar, a moverlo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Le he enseñado a mover la pelvis, Elvis de pelvis, le he llamado a la luz. Pues con sus movimientos felinos, le he enseñado a bailar. ¡Joder, qué de puta madre que haces! Venga, lo voy a hacer, digo. El smile, que le pisa, le sale la sonrisa, las zapatillas, el corre, Forrest, corre, el juego del fútbol americano, que son masas lo que mueve. Mucha más pasión que el fútbol de Europa, el fútbol americano. Es decir, todas las cosas, el impón, no sé qué, todas las cosas que le van ocurriendo y en las que va triunfando sin darse cuenta, pues son, digamos, hay factores externos que nos afectan y que no podemos controlar. Pues chicos, disfruta el momento, disfruta mientras puedes lo que tienes y mañana ya veremos, ¿no? Sí, este, ¿no? Puede ser rico o puede ser como el príncipe de las mareas. Claro. Mejor el libro, ¿no? Mejor el libro, ¿no? Que la película de todas formas. Mejor el libro, sí, sí. Para mí siempre el libro es mejor que la película. Aunque el reconocimiento de la película es muy digna, ¿eh? Sí. Siguiente libro, Scott Fitzgerald, Suave la noche, Suave la noche. A Suave la noche también le hicieron una película. ¿Como a Gran Gatsby? Como al Gran Gatsby, aunque el Gran Gatsby es la obra de Fitzgerald más conocida. Pero también he preferido traer Suave la noche y no el Gran Gatsby porque el Gran Gatsby... Que, por cierto, aquí a colación viene perfecto lo de la película. A mí no me gustó la película. ¿Te gustó? No, no, no me gustó. ¿La segunda parte o la primera? ¿La que hizo DiCaprio? La que hizo DiCaprio, no, yo vi la que hizo... Ah, la que hizo Paul Newman, no. No, no, no. Rojofort. Redford. Robert Redford. Rojo, Rojofort. Yo vi a Paul Newman. No, no, Robert Redford. Robert Redford hizo un Gran Gatsby en Breaks, en la mansión Breaks en Maine y es magnífica. Yo tuve la ocasión de visitar esa casa. Yo si no la he visto, es la mejor. Y es de verdad impresionante, ¿no? Es magnífica. La casa del personaje... La casa del personaje, sí. La casa del personaje real. Antes, toda esta gente que se hizo riquísima con las caras de caballos y le puso a su casa, a su mansión, frenos, frenos, los frenos, las bridas... Los frenos, sí, sí, sí. Breaks. ¿Dónde está la casa? ¿Eh? ¿La casa dónde está? La casa de... En Maine. En Maine. En Maine, sí. En el estado de Maine. Es un... Ah, espérate. Rhode Island. Rhode Island. Me he ido con Connelly. Ah, sí, claro. Suscrímenes en Maine. En Rhode Island. En Rhode Island, sí. Y es... Las mansiones de Rhode Island es que gastas un día en verlas. Claro. No les puedes verlas. Y esta es mejor que el Gran Gasby. Es mejor, sí. El Gran Gasby es... Tiene... Es milimétrica, es... 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 Es metrón. Es un metrónomo. Es una obra de relojería de precisión. Y esta es mucho más... Mucho más humana. Mucho más... Y también es bastante más biográfica del propio Fitzgerald, porque es un poco su propia vivencia y sus expectativas de vida y cómo se van resolviendo y cómo van funcionando. Entonces, es muy recomendable porque, aunque están escritas por la misma persona, pues no son estilos iguales. Ya digo, la obra de ingeniería, que es el Gran Gasby, cómo encaja todo perfectamente, cómo está todo a medido, cómo parece más un reloj que un libro. Aquí no, aquí es mucho más desmarcado. Mucho más... Digamos, cercano al lector, ¿no? El Gran Gasby es muy... Palabras mayores. Y ambas películas fueron hechas dignamente, insisto, pero el Gran Gasby y el de Robert Bedford me parece mejor también que la de Leonardo DiCaprio. Pero Suaves la noche también estuvo muy bien eso. Y trata sobre temas parecidos, ¿no? No, no recuerdo que haya hecho otra versión. No, digo que trata sobre un tema parecido a Gran Gasby. Sí, sí, no, porque... A ver, la Alta Sociedad... Alta Sociedad, a veces, sí. Sí, sí, ese tipo de cosas, porque una vez que te metes en un mundo ya es muy difícil descender de un nivel, ¿no? Claro. Cosa que nos viene ahora en el siguiente libro. De Harper Lee, matar a otro señor. A otro señor. En Matar a un Luis Señor... Que además está en la portada de la película. En la portada de un gran Gregory Peck impresionante, en Matar a un Luis Señor. Impresionante. To Kill a Mockerbill. Matar a un Luis Señor es una obra de Harper Lee, esa escritora norteamericana que escribió esta obra. Y ahora, 30 años o 40 años, no sé cuántos años después, ha sacado la versión anterior a esta. Es decir, la versión original. Porque escribió una novela muy larga, del sur, del gran sur americano, de su juventud, de su infancia y tal. Y los editores dijeron que no, que la parte en la que hablaba de ella como niña era la que realmente les interesaba. Que el resto no tenía demasiado valor. Con lo cual, tuvo que cortar esa primera novela y el resultado es Matar a un Luis Señor. Ahora han publicado la obra completa, ella misma, y han reconocido ya que tiene una temática y una fortaleza y un prestigio universal. Pues ahora ha sacado una segunda novela, que no es más que la primera, la gran obra que le hicieron cortar en su momento para poder extraer este material. Y aquí aparecen personajes en la infancia de la niña. El padre, el abogado Atticus, que es su propio padre. Y todo lo que se cita parece ser que tiene mucho que ver con recuerdo de su infancia. Y son situaciones reales. Es más, el juicio al ciudadano negro, al que le acusan injustamente de un crimen que no ha cometido, pero que aún así le condenan y le castigan, pues ocurrió realmente. Es decir, que todo esto pasó y Harper Lee es testigo y testigo de más excepcional de todo ello. Pero, un niño que aparece en la película Matar a un Luis Señor, que es amigo de ella de correrías y no sé qué, un niño que está recogido y que va como a pasar el verano, va a branear a casa de unos tíos, unos parientes cercanos a donde vive Atticus y su hija, pues no es otro que Truman Capote. Y Truman Capote, ya de mayores, siguió escribiendo, siguió y triunfó, tuvo un éxito arrollador y es indudable que lo tiene. Por ejemplo, Desayuno en Tiffany, es impresionante, es una gran obra. Pero Harper Lee, fue un amigo, no sé qué, pero no siguió escribiendo. Y ahora ha sacado esa, digamos, la versión completa de Matar a un Luis Señor. Es muy recomendable. El libro es excepcional, la película estaba perfectamente... ¿Crees que Alfred Hitchcock, siempre me confundo con ese apellido? Sí, Hitchcock. Hitchcock. Que han hecho una película sobre su vida hace poco, de Anthony Hopkins. ¿Crees que realmente, bueno, la película está un poco a nivel del libro o no? ¿Supo plasmarlo bastante bien o no? Eso es una cosa que solo sobra a Alfred, probablemente. ¿Pero a ti no te gustó la película? No, no mucho. ¿Ah, no mucho? No mucho, no, 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 no mucho, pero... a ver, es una opinión personal. Ganó el premio Pulitzer con Harper Lee. Sí. En el 61, ¿no? Sí, fue una... Y además merecidísimo. Bueno, siguiente, Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Claro, aquí tenemos una... Este es desconocido, bueno, también otro premio Pulitzer. Aquí tenemos una... un pequeño problema, una paradoja. A Frank McCourt, todo el mundo va a decir que es un autor irlandés. Porque las cenizas de Ángela, Limerick, Irlanda, todo. Pero nació en Nueva York. Y como nació en Nueva York, es ciudadano de los Estados Unidos. Otra cosa es que además, y porque toda su familia era irlandesa, adquirió la nacionalidad irlandesa, tiene el doble nacionalidad. Así que lo podemos traer como literato irlandés, por su nacionalidad, no por su origen ni por su nacimiento, o americano, que realmente nació y murió en Nueva York. Frank McCourt, Las cenizas de Ángela, cuya película también mucha gente recordará, es una historia delirante sobre la infancia. No suya, puesto que él nunca vivió en... pasó por estas situaciones, sino sobre la infancia que le contaban sus familiares en Nueva York, en un piso miserable en el que nació, en un barrio miserable. Nueva York también tiene barrios miserables. Sí, sí, sí. No solamente Madrid, otras ciudades... Nueva York tiene barrios miserables. Y, claro, cuando triunfó, pues la cosa dio un vuelco espectacular. Pero los recuerdos y las vivencias y las cosas que cuentan Las cenizas de Ángela no son divididos por él, son contados por César Penal y él las recrea muy bien. Los hechos son trágicos, pero se cuenta de manera amena, ¿no? Eso es, lo cuenta de manera muy... Además, muy bien, muy bien narrado. Su segundo libro, sí, lo es, porque Las cenizas de Ángela termina diciendo, me he salado a Estados Unidos y cuando llegó a ver a Estatuto de la Berta, dijo, este puede ser un gran país. Y él dijo, sí, lo es. Bueno, pues, el siguiente libro se llama Lo es. Y, honestamente, en mi opinión, no le llega a Las cenizas de Ángela ni a la mitad. Porque es un libro más sobre la vida en Estados Unidos, sobre ese paraíso de las oportunidades, sobre esa meta que todo mundo tiene ilusión, porque llego allí y voy a triunfar, porque tengo ideas, porque tengo tesón, porque tengo ilusión, porque no me rindo y que a mí no me va a vencer nadie, etcétera, etcétera. Pues, se ha escrito tanto y algunas cosas tan buenas sobre esa atracción, ese imán que Estados Unidos ejercía en el siglo pasado y todavía en este a muchos visionarios, que es un libro más, no destaque especialmente, en mi opinión lo es. Pero Las cenizas de Ángela sí. Me ha sorprendido muchísimo, Ángel, que no trajeras las uvas de la ira. Las uvas de la ira, Steinbeck. ¿Sí? ¿No te gusta? Sí, me encanta, pero lo he estado buscando y no lo he encontrado. Ah, bueno. Sí, sí, lo hubiera tenido con muchísimo gusto, pero no he sido capaz de encontrarlo. Y también la película, un Keir Douglas soberbio. Yo eso no lo he visto. Ah, bien, y la película sí que te gusta, por lo menos una, ¿no? Soberbio, está soberbio en la película, está muy bien, sí. O sea, a ver, en Hollywood han hecho cosas curiosas, ¿no? O sea, han llevado el libro de la selva al cine y no lo reconoce ni Kipling. Claro. Y han hecho cosas luego sobre, a ver, película y novela, es una cosa, la película siempre es un resumen de la novela. Ahora, otra cosa es que el resumen sea digno, está bien hecho, o sea, recoja la esencia de la novela, y otra cosa es que ya que me pongo a hacer un guión sobre esto, pues hago lo que me da la gana, ¿no? Claro. Como solían hacer, ahora ya no tanto, pero los guionistas de la factoría Disney. Claro, cojo un libro de un argentino que he escrito sobre un cervatillo, no sé qué, Bambi, y hago lo que quiero. O cojo Peter Pan y lo destrozo. Se ha llegado además a unas derivas, yo creo que muy comerciales, ¿no? Actualmente en la literatura de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, pasar de este enveque en pocos años a 50 sombras de Grey y tal, es un paso complicado, ¿no? Complicado. ¿Qué ha pasado? Complicado, complicado. ¿Pero es la gente la que ha cambiado, tú crees? No, ha cambiado la sociedad en general. Los lectores, la sociedad en general. La sociedad en general, es decir. Porque realmente muchos libros que salen ahora son, digamos, libros que no van a pasar a la historia, sobre todo en Estados Unidos. No, llega un momento en que la... Claro, esto se erige por la ley de la oferta y la demanda. Y es tan antiguo como los fenicios. Los fenicios no cargaban en sus barcos mercantes por el Mediterráneo las cosas que en la ocasión anterior no habían vendido. O sea, ya me he hecho un viaje con mercancía, con lo que cuesta llenar un barco, con lo que cuesta llevarlo, con lo que le cuesta no sé qué, si no la he vendido, no tiene sentido. Claro. Así que la oferta y la demanda. Te vas adaptando a aquello que el público realmente consume. Que el público es el soberano. Si no es verdad que ayudan a consumir creando necesidades artificiales con la publicidad, pero a lo largo la gente pone a todo en su sitio. Entonces, pues esos cuentos edulcorables, esas princesitas bonachonas, no sé qué de Disney, pues ya no existen. Si te fijas ahora, las heroínas de Disney pelean con la misma bravura que su partener masculino. Claro. Y siguen siendo princesitas, pero... Pero dan caña, ¿eh? Pero dan caña. O sea, que la sociedad ha evolucionado. Ha cambiado bastante. Sí, pero es más buena sociedad y con su mundo es distinto también, ¿verdad? Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en la brecha. ¿No? Y como era, sea como sea. Tonto el que no lea, ¿no? Lo ha hecho él, ¿eh? No, no, no. Desconcia de quien no lea. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y seguimos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Suscríbete!